Está de seis meses y Malena Costa confiesa que espera con mucha ilusión la llegada de su segundo hijo. Cambia la vida, pero para mí a una vida mucho más completa y de verdad de felicidad y de amor de verdad. La modelo y Mario Suárez tienen una niña, la pequeña Matilda de diez meses, y en apenas tres llegará Mario. Se van a llevar 13-14 meses, o sea que nada. Me quedé embarazada cuando Matilda tenía cuatro. O sea que no he tenido mucho descanso, pero bueno, prefiero que haya sido así, porque así de sorpresa y de forma natural. Y nada, y luego ya me relajaré un tiempo. Y aunque ha venido todo muy rápido y por sorpresa, tanto la modelo mallorquina como el futbolista están encantados con la llegada del nuevo miembro de la familia. Y no descartan en un futuro buscar el tercero. No, a lo mejor en un futuro sí que ampliamos, pero por ahora quiero que nazca Mario, disfrutarlo unos años, ponerme en forma, trabajar y luego ya veremos. Reconoce que está feliz en España, ya que hasta el momento su chico, el futbolista Mario Suárez, continúa en el Valencia. Sin embargo, si tuviese que cambiar de ciudad o de país, lo haría de nuevo, porque para Malena Costa lo más importante es su familia. Gracias. Gracias.